Buenos días cocineros, cocineras, aquí estamos un día más, vamos a darle caña, vamos a hacer hoy, con los huevos fritos que hicimos antes, pues vamos a hacer una especie de huevos rotos, huevo frito, con un salteado de verduras, vamos a volver a repasar el salteado, bueno pues los ingredientes que vamos a usar es el huevo frito, vamos a usar unas escamas de pimentón de la vera, a mí me gusta usar mucho la dahlia, que está muy 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 bueno, zanahoria, calabacín, cebolla tierna, muy importante que no sea cebolla, ya luego veréis por qué, los dientes de ajo y luego vamos a hacer un jugo, creo que en el otro que hicimos de huevos rotos también nos enseñe a añadirle un liquidito, porque normalmente la gente suele hacer unos huevos rotos y ya está, pues esos huevos rotos le añades una salsita, pues queda todo mucho más jugoso, muy rico, y vamos a hacer un falso jugo de carne o un jugo de carne rápido o llámalo como te dé la gana, yo este jugo de carne lo he hecho en restaurantes de estrella michelin, en uno, no puedo decir el nombre, y todo el mundo se chupaba los dedos, el jugo de carne es una cosa muy engorrosa, no sé si lo sabéis, pero yo os lo digo, el fondo de pescado tarda 30 minutos, el de pollo dos horas y el jugo de carne, pues 12 horas, por eso nadie hace jugo de carne, entonces aquí tenemos esto, Bobril, esto es una especie de demi-glas, igual esto, aquí hay 10 litros de jugo de carne, pues esto, si esta cosa tan pastosa, esto está muy rico, así como yo os digo que las pastillas de concentrado de carne de estar no sé qué y más no sé qué, son una porquería para mí, esto es muy bueno, hay que usarlo con moderación porque es muy fuerte, lo vamos a acompañar con un pelín de soja y ya veréis qué rápido se hace el jugo y qué rico, pues entonces vamos a empezar con el jugo, el jugo es súper fácil, es nivel 1, bueno, aquí le vamos a echar unos 250 ml porque como es solo para Xavi y para mí, pues vamos a hacer poquito, 250 ml de agua, echamos media cuchara colmada, nos libramos porque esto es una pasta que vamos, que se me hay, ahí, media cucharada colmada, un chorro de soja, poquito también, no mucho, mirad, así, ya está, y luego le vamos a añadir una zanahoria mal cortada, y como vamos a hacer así, lo cortas en cuatro cachos, ha tenido un montón de éxito el vídeo de aprender a cortar este nuevo que hemos hecho, ahí me alegro porque eso es lo más importante, sabéis, para pelar el ajo, un golpecito así, ya está, pelado, ups, lo tiras aquí, y ya está, esto lo vamos a poner a hervir unos 10 minutillos, no a fuego muy fuerte porque así no te queda sin líquido y se evapora demasiado, pero una vez que empieza a hervir, lo dejas a un fuego medio, unos 7, 8, 10 minutillos como mucho, y ya tienes un jugo que va a estar espectacular, a cualquier cosa que sea algo con líquido y carne, no pues yo que sé, desde un arroz de carne hasta un estofado de ternera, lo que sé, mil recetas que hay que tienen que que tengan un líquido y carne, unas lentejas, bueno, a salud me da igual cualquier legumbre, añadeis una cucharadita de esta y potencia muchísimo el sabor. Bueno, aquí seguimos, vale, mirad, cogemos, vamos a picar todas las verduras, pues en grosores diversos, diversos, el ajo, el ajo siempre, siempre, todo lo fino que creas, fijaros como mis dedos van, prácticamente no se mueven, vale, todo lo fino que creas es gordo, la zanahoria, la zanahoria simplemente vamos a sacarle, vamos a hacerlo así con el pelador, también porque si lo intentáis hacer con el cuchillo, si lo intentamos yo el primero, si lo intentamos hacer muy finito, la zanahoria, pues no funciona, es muy difícil cortar una zanahoria muy fina, se puede hacer, pero es muy difícil, vale, entonces vamos a hacer así, esto es como media zanahoria, así un poquito, más para darle un poquito de color también, vale, otra cosa súper importante, que esto es un, bueno, un truco, 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 más o menos, pero que mirad, el calabacín, el calabacín, las semillas, pues hay que evitarlas, las semillas son pastosas, en algún otro vídeo ya lo he dicho, mirad, ves, aquí ya empiezas, aquí ya, tú ya ves que empiezan las semillas, pues quitar, hacer así, haces así, haces así y haces así, y con esto pues haces una crema o lo que sea, luego aquí lo vamos a cortar, rollo pues como patatas fritas, pues una cosa así, tamaño así, no muy gordo, no muy fino, eh, la cebolla vamos a coger siempre, vamos a respetar la raíz, si, la vamos a dejar aquí, no la vamos a quitar, cortamos, siempre se quita la primera capa de la cebolla, se quita la primera capa, y luego respetando la raíz, vas a coger aquí, y le vas a pegar un corte, tocando siempre la raíz, porque, porque si no tiene raíz, pues se desmembrará, la cebolla se sale, vale, entonces, siempre, siempre, siempre cortando con un poquito de raíz en el medio, vale, una cosita así, si, pues ya está, ahora nos vamos a poner a cocinar, bueno, pues lo que vamos a hacer primero, es, pensamos, no, que pensar está guay, si, pues vamos a echar primero siempre, la cebolla, veis el fuego, vivo, a mí el wok, para saltear, es compraros un wok, porque, es lo mejor, si, no hay nada, porque echamos primero la cebolla, pues porque la cebolla tarda un poquito más, tampoco os creáis que en exceso, pero bueno, fijaros, como, como al dejarla yo así, pues, queda unida, veis, queda muy bonita, ahora les dais la vuelta, pero veis como no se desmembran, listo, vale, pues ahora ya tenemos la cebolla casi hecha, pues entonces, ahora lo reservamos un poquito, porque es que si no se rompen en exceso, vale, y no queremos que se rompan, entonces, cogemos, añadimos el ajo, cada cosa tiene su tiempo, chicos, y bueno, pues, lo puedes hacer todo junto, si, te va a quedar igual, no, vale, tú ahí decides, entonces, el ajito, que se dore un poquito, un poquito más de, que se dore un poquito, y echamos ya, el calabacín, cuando te comas este calabacín sin pepitas, si no lo has hecho nunca, pues, es que flipas, no, es una pasada, no tiene nada que ver, es como la noche y el día, comerse un calabacín con pepitas, un calabacín sin pepitas, lo vamos a dejar muy crujiente, que se haga muy poquito, muy poquito, solamente, es prácticamente darle un calor, vale, un golpe de calor, igual, como mucho, dorarle un pelín, pero, pero, casi, casi, que ni eso, bueno, y por último, ya echamos esto, que esto sí que es enseñarle, vale, ahí venga, todo ahí asado, la zanahoria, le enseñamos, vale, vale, y ahora, si quieres, ya terminamos con la cebollica, y ya está aquí, la ponemos, y ya está, listo, apagamos, y a comer los huevos, casi, lo presentamos, y ya veréis que chulo, bueno, y ahora vamos a emplatar, pero, bueno, mira, vamos a cambiar, sí, voy a coger este, que va a haber más espacio, para que se vea todo, no, porque, las cosas, a veces, que están muy apretujadas, como que no quedan demasiado bien, bien, vale, entonces, bueno, lo colocamos, lo intentamos colocar aquí, por el centro, listo, esto, por supuesto, una ración, aquí colocamos, cogemos el huevo, lo colocamos también, pero que, dejad que se vean las verduras, echamos el caldo, vamos a echar el caldo, fijaros, que plato, más chulo, aquí, vamos a poner, por ejemplo, para que quede bonito, pues fijaros, esto, aquí, así, la comida siempre, para arriba, eh, optimista, y, esperad que, se me olvidaba, que no se me olvide, el pimentón de la vera, podéis usar pimentón de la vera normal, pero bueno, yo tengo estas escamas, que son fantásticas, entonces, fijaros, chicos, que gozada de plato, esto es, un momentito, cinco minutos, y ya hemos hecho todo esto, bueno, chicos, pues, fijaros, luego, ahora os vamos a hacer una foto, os vamos a poner ahí un primer plano, para que veáis, lo chulo que está este plato, no sé si, espero que se aprecie, pero si no, pues, ahora lo veréis, eh, nada, ya está, que hemos tardado, diez minutillos, diez minutillos, unos tristes huevos rotos, o huevos sin romper, como te dé la gana, eh, pero mira, dándole un toquecillo, ahora ya empezamos, a subir el nivel, comida básica, pero no tan básica, pues nada, suscribiros, darle al like, todas esas cosas, comentarios, y, y nada, a pasar buen verano, venga, hasta luego, y, y,